Gustavo, es para ti. A ver. A la cara de asombro. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Eduardo. Quiero hacer una pregunta y un desafío a alguien que está ahí en el panel, que es mi colega Gustavo Becerra. Gustavo, mira, yo soy titulado de Comunicación Escénica, he hecho mucha obra de teatro, trabajo mucho en animación de eventos, pero todo el mundo me conoce como el mimo musical. Y mira, ahí viene el mimo. ¡Oh, mira el mimo! ¡Ahí está el mimo! A ti te debe pasar lo mismo con el asunto del guatón de la fruta, ¿no? Aprovechando el tema de la fruta, ¿eso te tiene podrío o no te tiene podrío? Y, por otra parte, te quiero desafiar. A ver si tú eres capaz también de hacer algunas mímicas. Y me ayudáis, y nos vamos mitad a mitad. Mira un tema. Te desafío a hacer este. ¿Puedes? Chau. Buenas, buenas, buenas. Un saludo grande para el mimo musical. Qué bueno. Ha estado acá en el programa también, me mando una oportunidad. Qué loco, no, perfecto. Sí, es verdad, él es el mimo musical, quedó como el mimo musical. Bueno, a mí me dicen, hoy en día ha cambiado eso, me dicen el guatón rico. No, pero durante muchos tiempos me han dicho el guatón de la fruta, absolutamente asumido. Al comienzo de mi carrera, eso me molestaba, porque no estaba como que en la calle, todo el cuento, era como súper complicado esas situaciones, muy invasivo. Uno no estaba adaptado a ese tema. Pero hoy en día yo lo veo como, suma más que el resto. ¿Cuántos años ya haciendo el guatón de la fruta? Sí, poquito, poquito. 19 años. 19 años que los personajes, mira, de los comerciales, qué increíble. Yo más de 80 comerciales. Más de 80 comerciales. Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer uno para teletón con usted. Es muy entretenido el ambiente, que se genera ahí. Sí, es una onda. Muy simpático. Sí, es una onda. ¿Y puedes hacer la mímica que te planteaba? Por supuesto, esto. Tenemos una canción que... Me paré. ¿Qué? No hay problema. Me paré. Calcula. Ya, tiene la canción nomás y vamos a ver la competencia del mimo musical. Y la luna en la playa Al dar su fulgor plateado No sé cómo es fulgor plateado. Bueno, bueno, bueno. No sé cómo es fulgor plateado. ¿Cómo haces? ¿Cómo le decís fulgor plateado? Plateados. Ah, mira. Mira. Ingeniosa. Es alguien que fue a votar al banco. Sí. Claro, antes no te lo dice cualquiera. El 24.500 rayas 03, pero voté. Exacto. Yo me acuerdo, me estaba acordando cuando contaban ustedes una vez me saqué la cresta en el escenario también acababa de presentar un grupo y era como esos escenarios que tienen una pequeña bandejita hacia adelante. Entonces uno se para ahí mientras la técnica trabaja atrás. Entonces yo estoy ahí rellenando, estaba esperando que el productor me dijera, ya estamos aquí. Y yo ahí sí, no sé qué. Ya estamos listos. Exacto, era de los hermanos Zabaleta. Y ahora cuando ustedes se fueran los Red Juniors hoy son los hermanos Zabaleta. Y me voy, porque esa parte tenía que hacerla así como caminando para atrás, esa pequeña corbatita. Y cuando me doy vuelta no veo un monitor que había instalado ahí para las chiquillas del coro. Y no la veo. Y piso, resbalo, caigo casi encima de ella. Pero con dignidad, así en el piso. Hola, chiquilla. Y salgo. Cuando miro así de reojo la gente todavía se está riendo. Y después cuando volví a salir me empezaron a gritar que cuánto me había encontrado y todo lo más. Pero ahí hay que tomárselo con humor. Voy a invitar a mi amigo acá. Por favor, acá está. Venga, Darío. El arte de las brasas. Con la carnecita. Un aplauso a Darío, por favor. Maravilloso. Las damos primero. ¿Con qué nos va a sorprender hoy día, Darío? Con Iron Flat y Costillar. ¿Airon Flat? A la barriga, que es muy rico. Es como el asado de Iron Man. Iron Flat. Iron Flat. Sí. Bailando, Darío, si usted quiere ir al ritmo. ¿Cómo se conoce el Iron Flat habitualmente? En la punta paleta, pero sin nada de grasa. Yo soy vegetariana. No, mentira. Punta paleta, pero sin nada de grasa. Nada. Nada de... Ay, me salió grande. Y al ser delgadito se hace rápido, ¿no? Súper. Súper, perfecto. Chiquillo, acá. Me salió un poco grande. Por favor. Bueno. Sí. Están calados. Me sorprendió. Claro, me sorprendió, pero bueno. Ahora, por favor, acá. Estamos ricos. Mientras comen yo tengo una pregunta que me ha gustado. Porque ustedes como Morandego en compañía también hacen hartos eventos. Y me imagino que en el fondo ya se han armado ciertos grupos y está como el más peluzón, el más galán, etc. Entonces, no sé, sin nombrar quizás, pero vuelvo a repetir. Tengo la impresión que cuando uno sale en grupo, a mí me tocó hacer muchos eventos, por ejemplo, con Felipe Camus. Y éramos solteros y alocados. Y me imagino que también ocurre. Y no te creo que nunca haya entrado una chiquilla al camarín o algo más que alguien se haya hecho en Lindor. O se haya ido con una chiquilla. ¿Quieren más carne? No sé si está más aturado con la pregunta o con la carne. Situaciones aleatorias. Algo habitual, que se mantenga el tiempo. Algo ocasional. Alguien que te invita a... Pero déjalo, espera, que me traje un poco. Alarga la pregunta. Alarga la pregunta. Qué lástima que nos trajimos a Paul si pasé esta pregunta porque hubiese sido larga, larga, larga. Que se va a comer todo el asado. Pero bueno, no sé, hay varios que están solteros ahí. Otros no, los que no están solteros no los involucremos dentro de esto. Sí, hay algunos que están solteros. Y bueno, tienen sus salidas por ahí a la noche. Hacen sus cosas amenas, sus salidas. Como al otro día, de repente piden el vuelo más tarde.